Tec Califas Tec Califas Tec Califas Tec Califas Só que não dá certo Tô sempre na igreja Jesus No meu peito No meu destino eu topo Não vão me parar Mostra o meu sucesso Ainda não tem nada Querem me matar Só subir na vida Vão vir me aleijar Só que tamarrado Com 4 tratadores Na vida eu te juro Vocês são vencedores Vamos comprar um taxi Pra meter na via Sou pra chamar um com o Kimondero Um abori Tipo o chame errado Já tô perturbado Eu nem sei por que Que eles tem me fechado Fui comprar carvão com um bidão de petróleo Quem me manda bife Vou mandar grelhado com batata frita Nunca me deu dinheiro Entonces no me complica, si no me llama, si no me irrita Yo hasta que me gusta de hablar de los mamos Pero soy criticado por hablar de pica Por eso el manzelo que mató el manzelo Neto aquí también colero en el manzelo Todas aquellas mames que pausan lo que cola Viviendo en la posticia que listo cabello Para poner en su bota Porque toca cantar más que muchos cotas Entonces se ve el wiki, se le gusta el WSV Cantar conmigo aquí también capota Porque estoy maluco, por eso no intenta Dome 100%, estoy hasta 50% Está viendo mi banda y en la banda de los otros Juro, ya no estoy viendo rap que me aguento, me asegura Contratei papá, mi avella no matura La flota bien cuadrada, estamos ahí para figuras Ya no perco tiempo, a bifaca ese miudo Pego una arma dele y bato unas imbulas Para estarem coincentes, maiki en mi frente Y hype en mi mente Y en esa escuela, tomas para ministro Mas los mames ya me llaman presidente Me llaman en mi cliente, me llaman en mi tropa Porque ellos no quieren que a tropa bipoca Demones, solo quieren comprar mi alma Solo que no es preciso tocar con la boca Me invejan, me invejan, pero sigue mi bala Me invejan, me invejan, solo que no me iguala Solo quieren que yo dejar mi tropa No choso, si fuera los coqueros, a lanza bengala Dicen que mudei, solo que eso no es verdad Y yo solo descubri que existen falsidades Da ralas na tropa, a la que es un amigo Bastón y de las costas, mostrabilidade Mas solo y da barra, bonfala, soy gato Mas solo y da queijo, bonfala, soy gato Ya podía estar rico como amigo Carson Mas te escrivés poco, miudeg andarrado Y os cotas se querem con pato sozinhos Mas yo tengo que bate como mis amiguinhos Vocês até poden, vi me entra na mente Mas no hora de seis, se mosquen seu caminho Ainda no acabei de faltar más un poco Compite conmigo, se van bater torto Yo to levo a serio, porque yo to maluco Me llevo a cocifos, yo papa, que to comemo Usa-me, vocês cantam pouco, compiti pra que? Otopoma, no inversos que escrevo Então te duvido, se eu não vou bater Mundo inveja no meu gueto Mundo inveja no meu gueto Já não durmo a noite Mundo inveja no meu gueto Mundo inveja no meu gueto Querem que eu vou presa Mundo inveja no meu gueto Mundo inveja no meu gueto Querem me ver morta Mundo inveja no meu gueto Mundo inveja no meu gueto, pai Mundo inveja no meu gueto Mundo inveja no meu gueto Já não durmo a noite Mundo inveja no meu gueto Mundo inveja no meu gueto Querem que eu vou presa Mundo inveja no meu gueto Mucho inveja no me gueto, quiere mi hacer muerto Mucho inveja no me gueto, mucho inveja no me gueto Mucho inveja no me gueto, Fiori no me peco Hoy no te vejo, gatos no me deten Quiere mi bruja, mas todo inunda cerdo Estoy siempre en la iglesia, Jesús no me peco Mucho destino topo, no me para Mucho destino topo, no me para Mucho inveja no me gueto Gracias por ver el video